A causa de tres grandes incendios en el estado de California, empezamos con Marisette Berení para la información más actualizada. La caótica escena hace más difícil el trabajo de bomberos que intentan contener los tres incendios registrados al norte y oeste de Los Ángeles. Anoche fue muy difícil porque el fuego salió a la carretera 101 hacia Malibú. Fue una batalla dura, pero lo que puedo decir es que los rescatistas oficiales de la policía y bomberos hicieron esfuerzos heroicos para salvar vidas y proteger propiedades. Cientos de miles de vecinos de las zonas afectadas han tenido que desalojar sus hogares. Se siente como el Jardín del Edén, solo que se convirtió en las puertas del infierno. Esa fue la mejor descripción que pudo dar una mujer ante la escena que tenía frente a sus ojos. Según informes de los bomberos, en poco más de 48 horas, 6.700 estructuras quedaron destrozadas en Paradise, convirtiendo a este incendio en el más destructivo de la historia del estado. Acaba de terminar el verano más caluroso que se ha registrado en la historia. Tenemos zonas con seis y hasta siete años de sequía. Es por eso que nuestros bomberos han estado enfrentando condiciones de fuego extremas y difíciles como nunca han visto en sus vidas. Aún se desconoce que origino ese fuego que ha provocado todo tipo de pérdidas. A pocas semanas de las fechas festivas, familias solo cuentan con los restos de su hogar. Por el momento, preguntas, caos y hasta confusión es lo que domina a muchos de los afectados. Por su parte, bomberos siguen trabajando arduamente para apagar las llamas y piden a las personas tomar las medidas de precaución necesarias para no poner más vidas en riesgo. Maricel Verañá.